Roque, si estás agonizando, deja una marca ¿Qué pasa guapos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un streaming más Hoy toca un día de montaña, guapos, ¿cómo estáis? Bienvenidos, estoy con mi pana El Sabroso Hola, ¿qué pasa? Oye chicos, estamos cerquita del puerto de Navacerrada Estamos en un cochecito que hemos alquilado El Sabroso y yo El día de hoy es un día curioso porque yo, por ejemplo, no tengo mucha experiencia en la montaña Más si en la naturaleza, en la naturaleza yo creo que podría sobrevivir mucho tiempo Así que nada, vamos a pasarnoslo bien, a disfrutar de la nieve, a caminar, a pasar frío Me traigo unos guantes para que no se me congelen las nalgas Y nada, espero que disfrutéis el contenido de hoy, tío Oye, de verdad, me encanta esto porque es todo como una puta postal, tío Pues nada, a unos para la nieve, tío, a unos para dar por culo Pero hoy vais a ver y vivir, básicamente, postales invernales muy bonitas, tío La verdad, que eso es todo, es para que os traigo, para que veáis postales invernales Para tirarle alguna bola de nieve al viejo sabroso sin que se dé cuenta ¡Pah! en toda la boca Cuando no se le pere ¡Pah! Bolazo de nieve en toda la boca, tío ¡Dios! Vale, hoy me mato, ¿vale, chat? Quiero que lo sepáis Y luego en un ratito cambio el pop, me lo pongo en el hombro Porque... No estoy preparado yo para las condiciones invernales estas Creo que va súper preparado, miradle ¿Eh? Perdonad, para subir a la montaña, a la Bola del Mundo, chicas Para subir a la Bola del Mundo, ¿cómo lo hago, caminando? Sí, porque he visto que hay el Día del Esquiador Y ya llegó a la montaña y... Muchas gracias Nos vamos a pegar una caminata por la montaña ¡Muerte y sin retorno! Vaya hijo de la grandísima, el Octo, tío ¡Hola, buenas! Hola ¿Qué tal ha ido la subida? No, se cayó allí ya, entonces es que no quiere subir ¿En serio? ¿Te has caído? ¿Pero estás bien? No, bien, sí ¿Sí? Sí Eso sí, por lo menos las vistas son preciosas No, que sí, no, eso que ahorita estaba todo en un lado Pero ya se espejo, ahora ya merece la pena Pues nada, pues pasaron un bonito día No, ustedes son profesionales con esto y todo acá, ¿no? ¡Hare lo que pueda! ¡Chao! ¿Estoy a 129 ahora mismo? Dejamos un trineo ¡No jodas, tío! Sí, ahí coge de un trineo A mí me parece un día brutal, pero subirlo es lo que me... ¿No hay una cuerda para enganchar a la mochila o algo? No lo vamos turnando Acabo de un rato, te pesa Bueno, pero es una... ¿Lo hacemos? Ya que estamos enganchados, vamos a hacerlo, tío A ver... Yo soy un maestro, es una... ¡Juuu! 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 ¡Ay, un perrete! ¡Juuu! ¡Juuu! Luego en Madrid están, les ponen de todo, tú Les abrigan, cuamos ¡Mírale aquí al gordito! ¡Mírale qué gordito! ¡Hola, gordito! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Espero que estén disfrutando este streaming Este boludo Nos costó muchísimo poder pagar este viaje Porque venía acá a la Patagonia, a Argentina Pero para mí me llena de orgullo poder decir que Acá el compa Roque tiene amigos aquí en Argentina Porque él vivió aquí una temporada y dijo Boludo, si nos agarramos un avión Nos plantamos allá por las 2 de la tarde Dije yo, pues vamos ¡Vamos! Eso sí, temperatura no sé a qué temperatura estaremos Pero bastante frío tiene que estar haciendo Porque noto que se me llenan los labios ¡Vale! ¡Roque! ¡Tú miras! Yo si tuviese tiempo haría más aventuras de estas Me iría 24 horas a un bosque Como decías... Que las haré, obviamente Pero... Tranquilo Vic Podemos llamar al señor Titanieves ¡Roque! Si estás agonizando Deja una marca Que luego tendré hambre Es una sinagoga Que no lo enteráis No lo enteráis Bueno, ponéis música épica, ¿no? Música de conquista ¡Hi Bixby! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Entré en una discoteca Soy timido Me asusté Vivía que con 15 años Y los chavales también Hablaban de cosas raras De lo cual no me esperé Les diré lo que decía Les diré lo que decía Por si saben lo que es ¡Dame de la mina! ¡Te duen olor! ¡Que con la maría! ¡Hasta coloco! ¡Dame la manta! ¡Dame de la bebé! ¡Dame chocolate! ¡Que te me ponga bien! Tienes miedo en el suelo Esto es muy guapo Claro tío Ahora nos hacemos una foto Hemos llegado ya Hemos llegado ya Hemos llegado ya hemos llegado hemos llegado hemos llegado hemos llegado la verdad es que después de una hora y media o así que llevamos subiendo por si hemos conseguido llegar a la cima de la montaña es una locura los paisajes que hay y nos ha costado un poquito pero porque somos unos gordos y estamos acostumbrados a hacer ejercicio pero la verdad es que guapísimo increíble tío por cierto repito tenéis a rock en streaming por si queréis apoyar su contenido también está conmigo como molestar por encima hola policía ¡Hola! Sabemos que tenéis el hijo de droga, ¿eh? ¡Saliendo! ¡Me cago en Dios! Increíble el grosor de hielo, que por lo menos hay 15 centímetros de grosor de hielo. Signo de interrogación. ¿Sabes que por aquí ya sí que estiramos por abajo? Es que nos queda un camino para abajo. ¿Hemos venido por allí, no? Sí, sí, hemos venido por ahí. Quiero recordar por dónde es. ¡Dios! ¡Hala! Tremendo agujero. Tremendo agujero, tú. Hemos encontrado el mojón de antes. Eso quiere decir que agujero en camino. Agujero en camino. Si caigo por aquí, estoy muerto. Roque, salta a ver si es verdad. Compruébalo. Salta. Salta. ¿Qué es la hostia que te das, tío? ¿Que te mueres, cabrón? Hay por lo menos 200 metros de caída. Porque esto me apetecía mucho hacerlo. ¡Ah, jejeje! ¡Ah, jejeje! ¡Jajaja! ¡Primera caída! ¿La cámara está bien? ¿Se me ha movido? No, está bien. No, está bien. Botas de Roque cero. Digo, uno. Víctor cero. Caídas, ¿eh? Una buena verga. Una buena verga. En la nieve. Calentita. Cómo me entretiene. Caes, piste, te caes. Que no me caigo. Es una broma que dijeron los del chat que hiciera. Y lo hice. Sin pensármelo dos veces. Me he reventado la columna, tío. Me he caído al final, tío. ¡Mierda! Los putos del canal. Los putos del canal. ¿Estás bien o no? Sí. ¡Hijos de puta! Te has ido a caer en la roca, tío. Los puntos del canal, chat. Los que habéis apostado por mí, lo siento. Joder, pues me ha crujido tu espalda, ¿eh? ¿Sí o qué? Un mazo, tú. Hasta el cuello, hermano. En el peor sitio, tío. ¡Hostia, terrible! ¡Hostia, terrible, tío! No me ha hecho daño, ¿eh? No me ha hecho daño, en realidad. No, vamos. La roca te va a hacer daño. Me ha crujido tu espalda, tú. Me ha hecho la del quiropráctico. Me ha crujido hasta el cuello, hermano. Me ha hecho crack de abajo hasta arriba, tío. Menuda hostia, dicen. Te quitaron HP de vida. Uf, mi hombro, tío. He hecho pupa, ¿eh? He hecho un poquito de pupa. No mucha. Tengo 25 años todavía. No, no, si yo no me caigo cerca. ¡Hijo de puta! 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 Tú eres el hombre del tierra. ¡No! ¿Tú te acuerdas? ¡Mierda! ¿Tú te acuerdas que tú te encontrase con nosotras un montón de veces un día? Es verdad, tío. ¡Eh! Es verdad. ¡Qué pasa, ¿cómo estáis? ¿Qué andáis haciendo? Me veo. Aquí en la nieve. ¿Qué tal, tío? Oye, por cierto, estoy en streaming. Saludad aquí al chat. ¡Eh! Es verdad, estas chavalas me las encontré como 14 veces. Pagarme. Otra vez en la nieve. Pagarme. Me estáis acosando. ¡Mira! Es que da miedo, ¿eh? Pero miedo me da a mí. Aquí arriba la nada. En medio de la puta nada. Con la niebla en la puta montaña. ¿Te la habéis subido muy para arriba o qué? Hemos subido hasta arriba el todo. Hasta arriba. Está muy lejos. Ahora mismo no. Una horita caminando. O sea, yo no os recomiendo que subáis ahora. ¿A dónde vais? Que ahora se nos va apagando la luz. Claro. Un poquito más, si acaso. Sí, si queréis dar una vuelta por ahí. Hola, gente maja. ¡Hola! ¡Hola! Oye, igualmente un placer, chicas. Un placer de nuevo. Mucha suerte. Esto es seguro. Qué miedo. Chao. Gracias. Vamos, vamos. Vamos a bajar a la ciudad. Y ya vemos qué hacemos. Qué frío. Ahora sí. Vale, vale. Bro, acuérdate. Hacemos el... Hacemos el... Hacemos el good rule. Llegamos. Lo más rápido posible. Intentamos no dejar víctimas, ¿vale? Si alguien se pone tonto, cojamos rehenes. Vamos a intentar hacerlo por las buenas, ¿vale? No puja, pero no saben cómo somos. Mira, voy a pillar al chivato de este chat que está diciendo que vamos a hacer el atraco. Aquí el colega y yo, ¿vale? Y le vamos a meter cuatro balazos en el hígado. ¿Vale? Eso para que lo sepas. Chivato, sé que estás ahí. Te voy a meter cuatro balazos. ¿Tú qué miras? Te meto cuatro balazos en el hígado también, ¿eh? Predicción, tío. Predicción por puntos. Apostamos. ¿Cuánto creéis que nos va a salir el alquiler del coche del día de hoy? ¿Cuánto ha salido la gracia? Me lo he llegado el viernes. Sí, cabrón. Sí. No. Dime la gracia de expresión. No. Und answeros nueve. Nunca. No. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.